Hoy Dios me dio una gran lección. Gracias a la ambulancia de los deseos, tuve la oportunidad de conocer a un gran chico. Su nombre es Aarón y va a cumplir 8 añotes. Su deseo fue adelantar su cumpleaños, ya que él va a ser intervenido la próxima semana. Será transplantado de médula ósea y su recuperación será un poco lenta, pero sabemos que es un guerrero y ganará esta batalla. Ningún deseo es demasiado grande y ningún soñador es demasiado pequeño, así que ten la certeza que Ambulancia de los Deseos cumplirá tu deseo. Cumpliremos un hermoso deseo, el de Aaróncito, un pequeñito de 8 años, el cual su deseo era conocer a Xuxo, un influencer que le presta la voz y le da alegría a varios personajes. Así que acompáñenos y descubramos de este hermoso día junto Aaróncito y Xuxo. ¡Ay, un abrazo grande! ¡Estás bien bonita! ¿Te gustan los Minions? Sí. ¿Cómo hacen los Minions? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Bueno, aquí está un envase para los Minions. ¿Y cómo hace Goofy? ¿Cómo habla Goofy? ¿Sabes cómo habla? Hola, hola, soy Goofy. ¡Eco soy el pato de obra! ¡Ah, es Mickey Mouse! ¡Y mi mí! ¡Ah! Te traigo una gorra para andar igual, ¿cómo ves? Para que se parezca a la que traigo de los Simpsons y Daniel el Travieso. O sea, a lo mejor Daniel el Travieso no lo conoce, pero los Simpsons sí. ¿Sí? ¿Y cómo hace Homero Simpsons? ¡Ay, estoy aquí con Aarón! ¡Y estoy muy feliz para festejarle aquí en la Torre Latinoamérica! ¡Yahú! Felicidades. Y ahora sí a divertirnos. ¿Te late? Así y lo... ¡Qué bellas artesas! ¡Hola! Yo quiero hablar con Pabla Esponja Hola Pabla Amargo, yo estoy aquí con mi amigo Está bien, nos vamos a poner a trabajar Pero antes saludo a mi amigo Aarón Cuídate mucho 1, 2, 3, 4 ¡Wow! ¿Qué dice ahí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! A ver, pequeñino ¿Rijo? Sí ¿Pajaritos? ¡Y a los pajaritos! ¡Danme allá! ¡Más pronto! Hola, me llamo Jesús Domínguez Pero me conocen como Shushodom El imitado Me llenó de mucha vida Quiero invitarlos a la Ambulancia de los Deseos MX Si tú eres una persona famosa Si tú persona que quiere convivir con un pequeñín Que esté padeciéndola en este momento Súmate porque es una gran lección para ti ¿Verdad? Muchas gracias por ayudarme a vivir esto Ambulancias de los Deseos Bueno amigos, yo me despido Ay, pero con Homero Simpson Muchas gracias Ambulancias de los Deseos MX ¡Yahú! Inviten las rosquillas Así como se invitan A todos los chiquitines ¡Nos vemos! De parte de Homero Simpson Y de Shushodom El imitador ¡Gracias Ambulancias de los Deseos! ¡Gracias Ambulancias de los Deseos! ¡Gracias Ambulancias de los Deseos MX Gracias.